Llena tu día de Dios Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie, así sea. 6.37 de la mañana, 7 grados centígrados en la ciudad de Bogotá. Recordemos que entramos en una época de bastante frío, especialmente en lo que tiene que ver con la región centro, y esto hace parte del cambio climático que estamos teniendo en el mundo, pero especialmente se va a sentir en nuestro país. Y tendremos temperaturas bajas durante casi dos meses, pero eso no significa lluvias, sino al contrario, que va a haber temperaturas altas hacia el mediodía, y podría generarse un tiempo de sequía bastante avanzado. Por lo tanto, se invita desde ahora ya a ahorrar agua, tener una posibilidad de ser más racional en el manejo de los recursos naturales, para que podamos nosotros disfrutar de ese paraíso que Dios nos ha dado. Termina la noche, damos la bienvenida a un nuevo día, una oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y como lo hacemos todos los días, orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oramos. Y hoy queremos también orar por el pastor evangélico, que fue asesinado de una forma vil saliendo de su iglesia. Como iglesia católica nos unimos en oración porque repudiamos todo atentado que vaya contra la dignidad humana, aunque no compartamos el mismo culto, compartimos la misma fe. Y queremos saludar a la familia Rodríguez, pues tío de un joven que quiere ser sacerdote. Y pues nos unimos en oración, oramos también por toda la comunidad evangélica de nuestro país, para que el Señor los fortalezca. Y por aquellos que le han propinado el acabar con su vida, que Dios los perdone. Y sabemos que ya están viviendo su infierno. Todo el que actúa mal, todo el que hace mal, todo el que genera daño sobre otra persona, ya está viviendo su propio infierno. Esta persona, como muchas personas que mueren cada día, van al encuentro con Dios y van a descansar en paz. Pero el que se queda en el mundo, quien le ha quitado la vida, ya genera su propio infierno, ya sabe que tiene la lápida en las espaldas. Tenemos que cada día, como católicos, propiciar nosotros un cambio de vida. No podemos seguir generando tanto daño, tanta violación, tanta destrucción. Vivimos en un paraíso, es el mejor país del mundo, y sin embargo lo hemos convertido en un campo de batalla. Tenemos nosotros que lograr cada mañana, cada día, a levantarnos, decir, si creo en Dios. Mi creencia en Dios, como diría Santiago, no puede ser una fe sin obras, al contrario. Tiene que decirse, yo creo en Dios, pero inmediatamente tiene que manifestarse en las obras. Porque tenemos mucha gente que dice creer en Dios, y vienen enlazados los evangelios. Ese pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No podemos, no cabe, no hay una lógica que nos pueda decir que soy cristiano, creo en Dios y voy destruyendo. No podemos estar utilizando el nombre de Dios para destruir la vida de otras personas. Bueno, no podemos estar utilizando el nombre de Dios para destruir la dignidad de los seres que nos acompañan. No puedo decir que creo en Dios y estoy madreando a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo. No puedo decir que creo en Dios y estoy llevando chismes o generando discordia al interior de las comunidades. No puedo decir que creer en Dios y vivir lleno de odio, de rencor. Somos humanos, y es verdad, somos seres débiles que caemos, pecamos todos los santos días. El pecado es apartarse del camino de Dios, pero cuando Dios ha tocado el corazón, uno se desvía, pero fácilmente vuelve por el camino. Quien cree en Dios encuentra una gran razón para vivir. ¿Qué es creer en Dios? No es rezar simplemente, no es llenarse de oraciones, no es repetir constantemente oraciones que encontramos en la internet o que nos hemos aprendido de memoria. Creer en Dios es una manifestación constante de unas obras. Creer en Dios es poder tener la posibilidad de crear un mundo diferente. Quien cree en Dios tiene como la chispa de la vida, tiene un horizonte de sentido totalmente diferente. Piensa diferente, actúa diferente, habla diferente. Y a pesar de que su humanidad sale a flote, es capaz de dominarla porque Dios está con él. Porque hay algo que lo arroja hacia algo diferente. Porque no hay oscuridad en su vida y si hay problemas lo supera fácilmente. Porque hay algo que lo impulsa, hay algo que lo lleva. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes que a veces nuestra fe en Dios es una fe simplemente racional. Y a veces nos aterra lo que hacen los orientales. Recordemos que para un oriental la fe no es de cabeza, no es racional, es pasional. Por eso a veces nos decimos y por qué se matan, por qué hacen. Porque para ellos Dios es fundamental y son capaces de dar la vida con tal de defender su fe. Y es lo que está pasando ahorita en el mundo musulmán. Están tratando de defender de frente a sus creencias. Nosotros nos matamos con una irracionalidad estúpida, con una irracionalidad que no nos lleva a nada. En el país del Sagrado Corazón de Jesús tantos clímenes, tanto dolor, tanta lágrima. A veces nos colgamos una camándula pero en medio de esas imágenes que nos colgamos tenemos un corazón duro, un corazón que propicia maldad. Por eso tenemos que cambiar. Ser cristiano en sus orígenes era un estilo de vida tan hermoso, era un estilo de vida que generaba cosas diferentes. Por eso hoy la invitación de manera especial es pensemos qué significa ser cristianos. Ninguno es santo, ninguno de los que estamos y decimos ser cristianos somos santos. Pero estamos en camino de perfección. Somos capaces de reconocer que hemos fallado, que hemos cometido errores. Y desde ahí tratamos cada día, cada día nos vamos haciendo, no estamos hechos. El Señor nos puso en el paraíso, pero en chit y multiplicados. Es decir, hagamos de la tierra algo maravilloso. Y todos los días hay que ir corrigiendo. Uno como sacerdote sabe que comete errores, que a veces no actúa de la mejor forma. Pero todos los días uno se levanta, Señor, dame la posibilidad de cambiar, dame la posibilidad hoy de hacer algo diferente. No permitas que mis pies resbalen. Y si hemos cometido algo que no es coherente con la vida cristiana, inmediatamente nos sentimos arrepentidos. Porque el camino está por hacer. La vida cristiana es un camino y una invitación maravillosa a vivir unos valores, el valor de la vida, el valor de la dignidad del ser humano. Por eso nuestras palabras tienen que ser para bendecir, no para maldecir. Una persona que siga a ser cristiana no puede estar recibiendo vulgaridad en su boca. No puede estar recibiendo odios y rencores en su corazón. Además porque eso es muy práctico. Es decir, el anidar rencores, odios y cosas negativas en el corazón que hacen destruyen nuestra vida, destruyen nuestra paz. Y con esa paz que no se tiene en el corazón se genera todo tipo de enfermedad. Enfermedades que van degenerando después en enfermedades terminales, cánceres, cosas que no es que Dios no las ponga ahí, no es que Dios quiera destruirnos. No, es que a veces nosotros generamos nuestro propio destino. ¿Y el destino qué es? Lo que voy haciendo cada día. Si yo siembro papa, pues que voy a recoger papa. Si yo siembro odio, pues que voy a recoger odio. Por eso vale la pena creer en Dios. Por eso al comenzar esta mañana le decimos, Señor, aquí estoy. Dame la posibilidad hoy de construir un mundo diferente. Tú me has dado capacidades, tú me has llenado de valores, tú me has puesto y me has creado en este mundo con tantas cosas maravillosas que hasta el día de hoy no he explotado. Me he dejado llenar de mañas, me he dejado llenar de cosas que no soy yo. He hecho como parte fundamental de mi vida aquellas cosas que se van pegando en la vida pero que no son parte de mi existencia y de mi esencialidad. Permíteme, Señor, arrojarlas lejos de mí. Permíteme, Señor, quitarme ese hombre viejo, ese hombre que me han puesto, ese hombre que me han señalado, ese hombre que muchos creen que soy yo pero que realmente no lo soy. Creer en Ti, Señor, es ser verdaderamente auténtico. Y la autenticidad me lleva a ser yo mismo. La autenticidad me lleva cada día a rescatar mis valores y mis cualidades. Y cuando me rescato, Señor, y me descubro, entonces descubro que mi ser, el que está a mi lado, mi hermano, mi compañero, la persona que va en el Transmilenio, en el bus, en la flota, en el taxi conmigo, también vale. Y ahí aparece tu rostro maravilloso porque cuando tú estás en medio de nosotros, Señor, solamente puede haber bondad y hay debilidad y hay caída. Pero tú eres la fuerza necesaria que nos permite cada día salir adelante. Te pedimos también por tantos jóvenes que quieren ser sacerdotes, por tantos jóvenes por su humanidad, que han vivido experiencias, pero que quieren servirte, Señor, para que Tú toques esos corazones y puedan cada día guiar a otros hacia el encuentro contigo. Y el encuentro contigo no es otra cosa que un espacio vital de redescubrirse, de felicidad. No podemos creer en Ti, Señor, y vivir tristes. No podemos decir que estamos amándote, Señor, si estamos odiando a nuestros hermanos. Qué incoherencia tan grande y por eso hoy nos enseñas a vivir, Señor, en la coherencia total. Estar contigo es estar con nuestros hermanos, porque cada hermano nuestro, Señor, lleva la impronta de Tu obra. Es la obra perfecta que Tú has creado. Por eso, Señor, ayúdanos cada día a creer y a dar lo mejor de nosotros. Amén. Así hemos llegado a este día. Hoy es martes, martes 18 de septiembre. Ya empieza a caminar rápidamente este mes. Y en la medida que va caminando, pues, ya casi preparando Navidad. Ya en muchos lados ya están salejando las bolitas, los arbolitos, los adornos de Navidad. Se nos vino, pasó el martes, el mes del amor y la amistad y, pues, realmente ya este año está culminando. Les recordamos que el próximo martes 25 de septiembre estaremos grabando la Eucaristía para el canal Cristo Visión y la Hora Santa Sacerdotal. Con realmente invitados a las 5 de la tarde en el Centro Arquidiocesano de Paso de la Vocacional. Qué rico que la gente que vive en el norte, Colina, que vive en el Prado, que vive cerca, Suba, nos puedan acompañar y que sea una multitud grande preparándonos para darle gracias a Dios por este mes de Llena Tu Día, Dios, y orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y como hacemos todos los días, también felicitamos a aquellas personas que están cumpliendo un año más de vida para que el Señor los fortalezca y los llene de vida. Gracias por existir, gracias por estar ahí y que Dios los bendiga. También saludamos a Jason Martínez Cuenca para que el Señor los bendiga y los fortalezca para ustedes esta oración de cumpleaños. Gracias te doy, Señor, por permitirme cumplir un nuevo año y poder celebrarlo con salud y alegría. Gracias por el don maravilloso de la vida que me das y conservas con amor. Haz que siga las huellas de tu caminar en la tierra, trabaje con amor y alegría en el mundo, haciendo felices a los demás. Concedeme dones y talentos para servirte siempre, y hazme comprender y recordar siempre el valor y el sentido de la vida que me has regalado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todas las personas que nos han escrito, Amparo Carmona, quien nos pide que oremos para que el Señor les dé bendiciones y los llene de gloria y dignidad. También saludamos a Marta Telles Quintero, quien nos pide que oremos por su familia para que haya trabajo y para que su sobrino reciba el don de la vida, quien ha cumplido ya un año más de vida. También Siervo Alfonso, quien nos pide que oremos para que prontamente llegue su pensión de trabajo y pueda disfrutar de ella por tantos años de trabajo. También John Alexander, quien nos pide que oremos por la comunidad María Mediadora en Pereira, que el Señor los bendiga y los fortalezca y que sus negocios salgan adelante. Recuerden que sean abiertas nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros y nos pueden seguir por el Twitter, Luis PBRO, para que puedan tener noticias y todo lo que se genera diariamente en la Iglesia Católica. Yuli, muy buenos días. Hola, Padre, buenos días. Una bendición muy especial, que Dios le siga llenando de mucha sabiduría, para que siga entrando en su palabra y la palabra de Dios en muchos corazones. Padre, pues, quería pedirle que orara por mí, porque, pues, ahorita estoy pasando como por un momento un poquito difícil en mi vida, pues, he tenido últimamente muchos problemas, estaba muy desanimada en mi trabajo, con mi vida en general, pues, mi salud también ha estado un poco deteriorada, mi estudio en la universidad estaba un poco mal, entonces, pues, pues, a veces me dejó llenada de mucha tristeza, mucha depresión, siento muchas ganas de ya no vivir más, entonces, quería pedirle el favor, también porque a veces mi oración también es muy inconstante, y porque también siento que le he guardado como un pequeño rencor a mi mami, no sé si de pronto, pues, yo creo que tenga que ver con todo lo que estaba pasando, pero, pues, ya, pues, el favor de que orara por mí y colocarle esa intención. Bueno, Madrecita, estamos orando y yo le invito a que en el día de hoy, si tiene la oportunidad, abra la Biblia y vaya al Salmo 121, levanta los montes mis ojos, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, no permitirá que resbalen mi pie, mi guardián no duerme, me lista constantemente, que Dios la bendiga, la fortalezca, la ayude y la ayude también a reparar muchas cosas que hay en su corazón y verá usted bendiciones maravillosas. Lucy, muy buenos días. Buenos días, Padre, ¿cómo amanece? Muy bien, eso, ¿cómo va? Bendecida por el Señor. Bueno, eso es lo importante. Padre, darle gracias a Dios por ese canal tan maravilloso que todos los días nos bendice con la palabra, y a la Santísima Trinidad por todos los favores que hemos recibido, y en especial pido por todos los enfermos para que el Señor los sane y pase su mano sanadora por mi esposo, Beatriz Clavijo, Jesús Serrano, y pido en especial por una cirugía que hoy le va a nacer al Señor Cristóbal Salamanca, y mañana a mi hermana Isabel, y por una sincera conversión de esa señora que nos ha hecho mucho daño, María Victoria Rubio, que el Señor se apiade de ella y le haga cambiar ese corazón, y éxitos académicos y laborales de mis hijos, Andrés Camilo, y Benjamín, y por un buen empleo para mi sobrino Juan Sebastián. Dios lo bendiga, Padre, y que tenga un feliz día, y gracias. Pues, Madre, pedimos que el Señor aleje de nosotros las personas que nos hacen daño, que transformen sus corazones, que nuestros hogares se vean bendecidos, y que nuestros hijos puedan salir adelante en sus proyectos y planes. Bendícelos, Señor, y llénalos de tu gracia y dignidad. Recordemos que todas las mañanas estamos aquí en esto, en ese espacio de oración, creando pues esa posibilidad de decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Son muchas las personas. También saludamos a aquellos que no se pueden comunicar, aquellas personas que están pegadas al teléfono, pero que la llamada no les entra, ahí los tenemos presentes. Sabemos que son muchas personas que están ahí, las mismas las personas que están entrando a Internet, buscándonos, o que lo hacen a través del Twitter, ahí constantemente. Escribamos que ya hacen parte de esa gran familia, y a través de ellos se van enterando de cositas, y vamos interactuando. Y muy prontamente, en octubre, estaremos lanzando la emisora de la Paso Real Vocacional, ven y sígueme, para que ustedes nos puedan seguir por la página de la Paso Real Vocacional, www.vocacionesarquibogota.org. Ahí nos pueden seguir y acompañar. Marixa, muy buenos días. Padre, muy buenos días. Qué alegría escucharlo. Tenía rato, Padre, que no me sentía tan triste, tan preocupada, Padre. De pronto se nos recuerda de tantas, Marixa, que pronto llamamos al canal. No sé, Padre, que no está, que no estoy sola, Padre. Pero me siento tan triste, tan agobiada, con un dolor que me invade todo el alma completo, Padre. No sé, Padre, el negocio no me está dando, Padre. Quisiera que esté hoy ser una nación por mi Padre, porque me siento sola, vacía, desesperada. Siento un dolor en la parte izquierda de todo mi cuerpo, Padre. Bueno, Madrecita, yo le invito, ante todo, a algo que es fundamental, dejar el pasado, suéltelo ayer. Todo pasado, pues, no fue mejor o no puede ser peor. Simplemente es una experiencia. Cuando hay agobio, cuando hay cosas que nos están en ese momento robando la paz, es porque estamos muy pegados al ayer. Hoy es un día maravilloso, y a pesar de los dolores y las enfermedades, hoy es un día para ser feliz. Tenga la seguridad que mucha gente está orando por usted, mucha gente está dándole fortaleza en este momento, pero el Dios de la vida es el primero que está ahí acompañándola. No está sola. Aquí hay una familia grande orando por usted, y cada vez que quiera comunicarse con nosotros, ahí estamos, para servir y para decir, no está sola. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la proteja. Andrea, muy buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo vamos? Bien, Padre, bien. Gracias a Dios, Padre. Bueno. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bien, ahí vamos. Padre, mire, hoy primero que todo le doy gracias a Dios, pues, porque amanecí bien con mi familia. Hoy le doy gracias a Dios por el llamado que me hizo, porque Él sabe por qué me llamó a hacer ese proceso en mi vida, y quiero ser muy disciplinada y que Dios me dé toda la fortaleza y me guíe totalmente en el camino que voy a tomar. Hoy pido en especial por el sitio donde trabajo, donde laboro, por mi jefe, que lo quiero mucho, que es mi hermano, porque tenemos una crisis económica muy dura ahorita. Entonces, pues, hoy le pido a Dios que nos ayude para así, pues, cumplir a nuestros empleados. Y pido por nuestros clientes y proveedores, Padre, pero en especial hoy le doy gracias a Dios por todo lo que va a hacer, porque tengo fe en Él y mi fe está puesta ahí ciegamente en el Padre. Dios me lo bendiga. Bueno, Madrecita, confianza. Ojo, porque esa confianza se desquebraja. La confianza tiene que ser firme. Si le estamos pidiendo a Dios, tengamos la seguridad que Él nos está bendiciendo, que nos está acompañando. Dios nos deja colgados. Dios simplemente está buscando el bien para nosotros todos los días. ¿Y qué hay que tener? ¿Cuál es la condición para recibir las bendiciones de Dios? Tener un corazón dispuesto a dejarse amar. Amar. Decía Santa Teresita al niño Jesús, el amor de Dios es tan grande que se pone de rodillas y nos ruega que nos dejemos amar. Pero a veces estamos tan ocupados en otras cosas que difícilmente nos dejamos amar. Mendigamos amor por fuera cuando, como dice San Agustín, el amor lo llevamos por dentro. Y cuando se enciende la llama del amor, y no el amor eros, como lo hablan unos, sino de ese amor ágape, como dice Benedicto XVI, vamos construyendo un mundo diferente. Que Dios la bendiga, la acompañe y la fortalezca. Seis cincuenta y seis de la mañana recibimos a Beatriz. Beatriz, muy buenos días. Sí, Padrecito, buenos días. Gracias por todas sus bondades y por todo su amor. Y a pedirle de todo corazón también por este, Padrecito, que es tan hermoso y tan bello con nosotros, que intercede al Señor. Le pido de todo corazón, Padrecito, al Señor por la salud de mis nietecitos, que han estado muy enfermitos, por los papás de mis nietos, por mí y por todos nosotros, Padrecito. Hoy una petición muy especial es que uno de mis hijos está cumpliendo dos años de casado y le pido a mi Padre Celestial para que mi Señor Jesucristo esté en el andar de ellos y para que este hogar prevalezca siempre y por toda la vida, Padrecito. Pues, Madre, pues tenga la seguridad que lo que Dios ha bendecido no lo daña absolutamente nadie y Dios le estará bendiciendo este matrimonio, le estará dando fuerza también a usted para que pueda salir adelante y sobre todo paz, paz abundante, porque la paz que procede de Dios nos lleva tanto a asumir la vida. La vida es difícil, la vida, pero es bonita. La medida en que uno va superando los obstáculos y los problemas, descubre que vale la pena vivir. Cada día es una página que hay que saber escribir y que hay que pasar porque inmediatamente se pasa una página, le ponemos nuestra impronta y arrancamos a escribir la otra. Ninguna página es igual, cada página es diferente. Parte de un gran libro, el libro de nuestra propia vida y donde se genera el mayor conocimiento filosófico y también de vida para poder cada día salir adelante. Es el mejor estudio que tenemos, por eso hay que vivir la intensidad, que Dios la bendiga y la proteja. También saludamos en esta mañana a Claudia Espinel, que nos escribe y nos pide que oremos por el estudio de Mateo y Julián Geraldín y que Dios los bendiga y saluda al Padre Ramón Zambrano. También Victoria, que nos pide que oremos por ella y para que el Señor la llene siempre de su presencia. También saludamos a Angélica, quien nos pide que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer al Centro Arquidiocesano, 615-1300 y pide que oremos por ella. También Amparo Carmona, quien nos pide que oremos por Luisa F. Gil y Leonardo Gil, que Dios los bendiga y los proteja y por toda su familia. También Jairo Zambrano, quien nos pide que oremos a María Santísima y le da gracias por los favores recibidos. Recordemos, el próximo martes estaremos grabando la Eucaristía para el Canal Cristo Visión en el Centro Arquidiocesano a las 5 de la tarde, la misa vocacional del Canal y del Arquidiocesis de Bogotá para toda América Latina. Cristina, muy buenos días. Buenos días. Hola Cristina, ¿cómo vamos? Triste, porque todavía no he podido, ya llevo 8 meses aquí en cama y no me he podido levantar. Bueno, Madrecita, vamos a pedir al Señor que le dé hoy, hoy de manera especial mucha fortaleza, que esa oración constante que usted tiene en su corazoncito, hoy se convierta en motivo de salud y pueda usted, antes de 15 días, levantarse y poder recuperar las lozanidades toda su vida. Dios de infinita bondad, consagramos a esta hermana nuestra. Y tú, que eres capaz de levantar enfermos, que eres capaz de levantar paralíticos, en este día te pedimos que consagres a esta mujer y que ella pueda levantarse y pueda desechar dentro de sí toda su enfermedad para que tú, Señor, seas alabado y bendecido. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la bendiga. También hoy oramos por aquellas personas que están pidiendo trabajo para que el Señor los bendiga y los fortalezca. Por eso, recorrimos a aquel que nos enseña el valor del trabajo, San José. San José, paternal custodio de nuestras vidas y patrono de los trabajadores. Por las inmensas gracias que Dios te concedió para ser el custodio de la Sagrada Familia, te pido la gracia de que me abra las puertas de un buen trabajo, en el cual pueda suplir todas las necesidades de mi hogar y desarrollar todas mis capacidades como ser humano. Desde ya, te doy gracias por todos aquellos que nos dan la oportunidad de trabajar y progresar para realizarnos como personas íntegras y libres para construir el reino de los cielos. Gracias, San José, porque tú puedes hacer posible lo que para nosotros es imposible. Amén. Oramos por Yolanda Poveda, quien nos pide que oremos para que prontamente reciba un trabajo. También Gloria Morera, quien nos pide que oremos porque por su hijo, para que el Señor le fortalezca, le fortaleza este joven ya está en la presencia de Dios. Mujer no está sola, es un ángel que la acompaña y seguramente desde allá la va a ayudar. También saludamos en este día a Luz Miriam Cáceres, quien nos pide que oremos por Mercedes Cáceres y su hijo Carlos Orozco, para que el Señor los bendiga los fortalezca. También Gilma Sierra, quien le pide a que María Santísima la llene de gloria y saluda. Y ella nos escribe desde Nuestra Señora de Guadalupe, en Cali. Que el Señor los bendiga los acompañe. Recuerden, no se muerguen la vida, sean felices. El próximo martes, la Eucaristía del Canal Cristo Visión en el Centro Arquidosisano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me deben cinco minutos. Llena tu día de Dios.